El show que ayer vieron, pues es el PRIAN, que quieren generar polémica, quieren generar disrupción, para distraerme, no lo van a lograr, les he dicho ya reiteradas veces, que tenemos tres suspensiones definitivas y provisionales, que establecen que el secretario general se va a quedar como encargado, y al cuate que nombraron ayer, es igual que la manzana, completamente inelegible, está impedido, y no vamos a dejar que se apoderen del nuevo Nuevo León, de eso ni se preocupen. Esto es un reflejo, un síntoma, de que ya mandamos a su candidata a tercer lugar. Hoy salen otras dos encuestas nacionales, donde me ponen en segundo, se los voy a compartir. Entonces Marco, el del PAN y Alito, el del PRI, andan desatados, queriéndome generar broncas, que no van a lograr, porque jurídicamente estamos amarrados. Así que, ánimo, vamos a consolidar el segundo, y llegar muy pronto a primero. No tengan duda, el sábado a las doce con un minuto, regresamos a la precampaña, macizo con todo, Morelia, Uruapan, León, Aguascalientes, y hoy...